En Televisión Española nos sumamos a la campaña contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros ya nos vamos a mojar, como se ha hecho en ese desafío mundial, para poder recaudar fondos para investigar sobre la enfermedad. Lo hemos hecho, además, el ingreso, Toñi Moreno, José Luis Torán, Luis Álvarez, Ani Gartiburu y quienes hablan, yo misma. Ahora, nosotros vamos a desafiar a quienes tienen que también tirarse ese cubo de agua, que es al Instituto de Salud Carlos III, a la Asociación Española de Contra el Cáncer y también al Consejo Superior de Deportes. Ellos se tienen que mojar. ¿Nosotros estamos listos, chicos? Sí. Parece que sí. Pues venga, una, dos y tres. Ahí va. Está fría. Por la ELA.